De regreso en las carreteras europeas, hoy nos encontramos en Alemania y tenemos un autobús Neoplan Skyliner de doble piso amigos, un autobús bastante lujoso, es el DLC de este simulador Fernbus y vamos a hacer un viaje, estamos en Alemania y nuevamente les digo y tenemos una pintura, me parece que es como de un equipo de fútbol porque tiene, aquí tiene Nike, por aquí dice el Bundesliga, no sé si sea de algún equipo en particular, si alguien conoce este logo y pues que me lo comente, yo soy muy ignorante en cuanto a fútbol, me gusta pero solamente veo los mundiales y los partidos de la selección mexicana, entonces no soy tanto de fútbol pero igual y pues si me gusta, entonces vamos a entrar amigos, si alguien conoce este equipo o esta empresa que nos lo comente y bueno la ruta que vamos a hacer, estamos aquí en Wolfsburg y vamos a ir para Erfurt, vamos a recoger a los pasajeros, abrimos el autobús, abran las puertas señores y perfecto amigos, vamos a entrar, cerramos la puerta, hace bastante frío ahí adentro eh, de una vez amigos les voy a mostrar este bus, para los que no lo habían visto pues está bastante bien equipado eh, por aquí podemos ver que está súper súper bien equipado, vamos a entrar por aquí arribita y tenemos una fila muy larga de asientos, aquí cabe muchísima gente, imaginen que así fuera el transporte público, tendríamos que estar en el país más primer mundista para que fuera así, pero igual y, estaría súper genial, por aquí tenemos unas escaleras y por aquí en la parte de atrás tenemos otras, doble escalera para ir a la parte eh, superior, tenemos por aquí dos baños, es un baño unisex, creo que sí, para ambos sexos y bueno, algunas mesas por aquí para comer, esta es la zona VIP me imagino, la zona de los que pagan más, es la zona, ¿cómo se dice? es clase, uy no me acuerdo cómo se dice ahí en los aviones, clase, clase alta vaya, bueno, vamos a entrar aquí amigos, nos sentamos en el bus y vamos a activar el display, vamos a checar por aquí los controles del autobús, que todo esté prendido, el calentador del espejo, sí, porque estamos, estamos con lluvia amigos, tenemos que prender esto, pero ¿por qué no prende? no entiendo, prendemos la luz y el display del destino, sí miren, vamos para Airford, y por aquí tenemos para bajar la sombrilla, ¿verdad? Windows Shade Down, tenemos que mantenerlo, no entiendo, oh ya sé, tenemos que prender el switch y ahora sí, funciona cada cosa amigos, eso se agradece, es algo realista, vamos a ponerle la cortina, para que no nos dé tanto el sol, calentar el parabrisas también, para que no se empañe tanto, la luz del conductor no, no la vamos a ocupar, y vamos a pasar a la otra sección con controles, luces de precaución, ¿no? y prendemos luces, las prendemos y queremos las bajas, ¿verdad? hay que ponerle las luces bajas, ahí las tenemos, y Comfort Drive Suspension On, suspensión de confort, pues lo prendemos amigos, no entiendo bien, pero para que esté mucho más, para que esté mejor la suspensión del bus, por aquí, ¿qué más tenemos? convertidor de voltaje, prendido, levantar el eje, tenemos que levantarlo, y no sé por qué no funciona, ah, tenemos que prender el motor, vamos a ver, uy, tenemos que mantenerlo, tenemos amigos, el motor prendido, y ahora sí podemos levantar el eje, miren cómo se levanta, ¿eh? miren cómo se levanta el bus, bastante interesante, es un autobús de primer calidad amigos, de primer nivel, esto sí que es primer mundista, y vaya, es primera clase, partícula automática de limpieza de filtros, lo prendemos, esto no sé, control crucero, esto lo podemos prender por acá, navegador también, y este no sé qué sea el radio, bueno, vamos a ver ahora lo del aire acondicionado amigos, aire acondicionado, lo buscamos, ¿por qué no me deja? Uy, aquí no, aquí lo tenemos amigos, prendemos el Wi-Fi, de una vez vamos a activar todas las funciones para los, para los pasajeros, porque una vez entran al autobús, y no están las funciones activadas, el Wi-Fi, el aire acondicionado se van a quejar, y es lo que no me gusta, vamos a ponerle, y pues lo pondremos a un poquito calientito por ahí, no sé qué era, mejor por aquí, miren, totalmente frío, vamos a ponerlo a 21 grados, y ¿por qué no me deja? ¿por qué no me sale el número? no me aparece el número del aire, ¿verdad? ah, sí, aquí lo tenemos que prender, WC abierto, cocina también abierta, vamos a ver qué cambia, no cambia nada, bueno, baterías adicionales, prendido, y aquí tenemos el aire acondicionado amigos, lo vamos a poner a 21, siempre lo ponemos a 21, lo vamos a dejar ahí en 21 amigos, press, mantén y presiona el freno de mano, no entiendo para qué, y aquí tenemos ya todo activado, ¿no? miren, es para abrir las puertas, se abren las puertas, las mantenemos cerradas, y las abrimos una vez que lleguemos con los pasajeros amigos, pues, no se hable más, y vámonos, salimos amigos, esperemos que nos vaya muy bien en este viaje, nos va a ir muy bien, prendemos los wipers, tenemos lluvia amigos, tenemos mucha lluvia, vamos a prender los limpiaparabrisas a la velocidad alta, para que anden muy rápido, ¿no? y por ahí los tenemos, el freno de mano, ah, ya, ya no tenemos freno de mano, y los limpia parabrisas, queremos activarlos a una velocidad alta, vamos a ver a qué velocidad se mueven, ya tenemos los limpias encendidos, pero no me marca la ruta en el GPS, me da miedo amigos, esperemos que ahorita que salga aquí a la calle, me marque la ruta, porque no sé, no sé para dónde voy a tener que conducir, no me marca ninguna ruta en particular, ya tenemos ruta amigos, tenemos la ruta marcada, perfecto, algo que me preocupaba bastante, pensé que era un error, hay algún bug del juego, pero no pasa nada, ahora amigos, vamos a tomar las curvas con mucha precaución, recordar que este es un juego cuyas físicas no me gustan, no me gustan las físicas de cómo se manejan los autobuses, y por aquí tomamos a los pasajeros, levantamos la vista un poquito, y precaución amigos, precaución, no los queremos atropellar, y paramos, paramos el bus, lo apagamos, apagamos los wipers, no se pueden apagar, bueno, ahí los dejamos, y no salimos amigos, vamos a abrir las puertas de una vez, ¿no? ¿qué les parece si abrimos las puertas del bus para que vayan entrando por aquí? puertas, abrimos las puertas, y creo que ya, ¿eh? vamos a salir amigos, salimos de aquí del asiento, y es hora de recibir a nuestros pasajeros, hay que abrirles el compartimiento, ¿dónde están los compartimientos? estos están aquí atrás, perfecto, abrimos estos, y vayan metiendo sus cosas, miren, ahí podemos ver cómo van metiendo ya sus cosas, van apareciendo las maletas, le caben muchas cosas, es por eso que los buses son tan altos, aquí en la parte trasera van las maletas, incluso podemos entrar, ¿eh? vean, podemos entrar ahí, primero las señoritas, vamos a recibirlas, de ticket, here you go, eh, tú te llamas, a ver, vamos a ponerle aquí en tu doom, tú te llamas, eh, Mayra Burkhardt, eh, uy, tú no estás aquí, no estás aquí, a ver, tú vas para, vas para Erfurt, eh, vamos a ver, no entiendo amigos, vamos a checar aquí, eh, sí se pone, creo que sí va a entrar, no entiendo qué hice, pero, la señora, la señorita va a entrar, tú te llamas, Tia Freak, vamos a ver, bienvenido señora, pase, tome asiento, por aquí tenemos esta otra señora, Kaja Borger, eh, bienvenida, vamos con este hombre, Leonard Kremen, por aquí lo tenemos, bienvenido amigo, tú te llamas, Noel Ernst, bienvenido, hay muchos clones, hay muchos hermanos amigos, muchos aquí, son hermanos, por eso son gemelos, Dominic Celts, eh, pásale, con este compadre también, por qué te quedas ahí parado como idiota, por qué no, no te quieres meter, este amigo no quiere que lo recibamos, bueno, ah, es que la puerta no está abierta, la puerta no está abierta, y por eso no entran, en serio, eh, ah, miren, si era eso, eh, genial, eh, Sandro Greiner, bienvenido a bordo amigo, hola, eh, quiere viajar a Airford, vamos a venderle un ticket para Airford, check, muy bien, y por aquí lo tenemos, confirmamos, hola, Milik David, se llama David, pásale, con permiso, no me dejan pasar, Leonidas Martín, hola amigo, pásale, por favor, y por aquí tenemos estas dos mujeres, que son iguales, Luis Schult, 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 bienvenido a bordo, aquí tenemos a la señora Marisa Nitz, Nitz, pásale, este hombre se llama Leopold Evers, pásale amigo, y por aquí nos falta alguien, ah, nos falta ella, Emma Lenz, bien, pásale, ahora no tuvimos problemas amigos, con gente que no va para donde nosotros vamos, cerramos las puertas, y nos preparamos para un viaje largo amigos, este viaje va a estar muy largo, por aquí tenemos otro autobús, Flexbus, este es el Man Lions Couch, nosotros tenemos un, eh, Neoplan Skyliner de doble piso, bien, cerramos la puerta, cierren las puertas señores, miren estos compañeros, se vinieron aquí en la parte, baja, vienen muy abrazados, y por aquí está Basola, y vamos a ver que tenemos por aquí arriba, eh, espero que hubiera otro piloto para sentarme aquí, pero no hay otro piloto, no hay otro pasajero, y no le puedo pedir que se venga para el frente, entonces, nos quedamos acá, y adelante manejando solos, y estaría padre tener un copiloto, ¿verdad? Vámonos, y vamos a ver, prendemos el, ah, tenemos que ponerle neutral, prendemos la ignición, y prendemos el motor, amigos, ya tenemos prendido el aire acondicionado, tenemos los wipers, y todo perfecto para partir a la ruta, perfecto, seguimos el navegador, chequeamos los espejos, uy, tenemos freno de mano, vámonos, que empiece el viaje, amigos, vamos para Erfurt, Alemania, seguimos el navegador para la ubicación final, una ruta de ¿cuántos kilómetros? 224, no me parece que sea una ruta tan larga, y vamos a disfrutar este viaje, amigos, eh, recuerden que para salir de la ciudad, se toma mucho tiempo, y, pero mientras más rápido nos acomodemos, mejor nos va a ir, ¿no? esperemos a que pase el semáforo, cambia el semáforo, amigos, vámonos, eh, salir de la ciudad es siempre muy tardado, pasan bien, solamente pasan unos cuantos autos, y ya toca rojo, no lo puedo creer, amigos, cambió el semáforo, estamos listos para partir, y vamos a tomar la autopista, lo más pronto posible, esperemos que no tengamos, eh, más semáforos por aquí, y saben que, vamos a tomar una posición por acá, ¿no? vamos a rebasar estos compañeros, y me fue peor, amigos, ¿me fue peor? ah, pues miren, el de atrás no aceleró, se quedó parado, nosotros tomamos su posición, y damos vuelta por aquí, no te accidentes, no, no, uy, creo que sí le dimos un pequeño golpe, pero no pasó nada, eh, es que, como les comento, amigos, las físicas de este juego, no me gustan, no me gusta cómo se maneja, el autobús, el camión, ni nada, y tomamos el segundo carril, siempre, amigos, siempre espejeando, ¿se pueden poner espejos? sí se pueden poner espejos, pero vamos a tratar de ocupar los originales, para no hacer ningún tipo de trampa irreal, ¿no? bien, 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 tomamos la rotonda, uy, había un carro, pero yo tenía, me pito, amigos, me pito, ah, no, es una iglesia, es una iglesia y tiene campanas, wow, qué padre se escucha, eh, eso es parte de la actualización, amigos, están actualizando el juego, muy constantemente, y es algo bueno, le están dando seguimiento a este gran proyecto, no sé si algún día llegue a tener su multijugador, pero para mi gusto, tendrían que cambiar las físicas por completo, y la forma en que se conduce, es un juego muy mal optimizado, que se pone muy lento, pero qué más da, miren, aquí los carros se aparcan en la banqueta, eh, es interesante saber eso, se aparcan aquí en la banqueta, banquina, vaya, y cambia el semáforo, después de este semáforo, estamos en carretera abierta, eh, muy bien, y perfecto, pasó lo peor, amigos, pasó lo malo, y tenemos ya, por aquí, carretera abierta, bien, nos quedan 216 kilómetros de resto por conducir, y tenemos un pronóstico de mucha lluvia a lo largo de todo el día, y otro semáforo, frena, 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 no, chocamos, uy, voy a vomitar, dicen, uy, I'm going to pick, no, no vomites amiga, los asientos son caros, no vomites por favor, bueno, al parecer estamos saliendo de la ciudad ya, estamos saliendo y es una gran ventaja, vamos a llegar a las 36 pm, no sé qué va hacia esa, y vamos a mantener una velocidad un poco moderada, no, vamos a ver si puedo ocupar un poquito un control crucero, bien, ahí hay más, más tránsito y demás, bien, vamos bajando la autopista, bajando la autopista, y por ahí tenemos un túnel, el autobús me parece muy lento, me desespero y tenemos otro semáforo, frena, 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 wow, no frena nada el bus, no frena nada amigos, vean cómo quedamos, impresionante, uy, abrimos la puerta frontal, en serio, la abrimos con F9, está cerrada y vámonos, cómo se me ocurre abrir una puerta, miren, va abierta la puerta, oh ya, ya se cerró amigos, se acaba de cerrar la puerta, es que le apreté a un botón para tomar una foto, pero ya, la hemos cerrado, vamos en el carril de alta, me tengo que cambiar a un carril de baja velocidad, ah no, miren, aquí vamos bien, ¿por qué? porque tendremos que dar vuelta por izquierda, bien, vuelta por aquí, uy, se nos pone en rojo, para mí no existe el rojo amigos, para mí no existe el rojo, y nos vamos, ¿qué fue eso? es un autobús completamente automático, no sé si deba ir cambiando, marchas, no es de tipo secuencial, ¿verdad? es completamente automático, y vamos, a 80 kilómetros por hora, wow, ¿saben qué? ponemos un, un control crucero a 70, ¿no? bueno, miren, ya aumentó a 100, perfecto, aumentó a 100 kilómetros por hora, nos cambiamos de carril, muy responsablemente, sin causar problemas, y ¿saben qué? vamos a poner un control de crucero, a los 100 kilómetros por hora, ¿va? para mantener una velocidad moderada, y no causarle molestias a los pasajeros que van a bordo, mantenemos una velocidad de control crucero a 95, por ejemplo, le pondremos, ¿no? 95, está bien, uy, aquí nos cambiamos el carril muy bruscamente, no, 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 no hagan eso, vean cómo se, cómo se frenan ahí, wow, 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 vieron cómo se frenan de golpe, unas maniobras muy malas, y muy arriesgadas, que cometen aquí en estas carreteras, bien, acaba de aparecer un camión aquí, uy, bájale, 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 nos mantenemos a 79 kilómetros pura con control crucero, vean, vean qué giros tan drásticos tenemos que dar aquí, pero igual y así son, están configuradas las carreteras europeas, órale, amigo, órale, órale, no me vientes el troque, me aventó el troque, amigos, me aventó el carro, ¿vieron eso? qué agresividad, no sé si en verdad sean así las carreteras europeas, son carreteras de 100, 120 kilómetros por hora, ya nos dice que podemos usar, ya no, pero, este, unos giros bastante drásticos, que tú dices, wow, en serio, cómo a tanta velocidad vamos a hacer ese tipo de giro, pero es lo que hay, amigos, tenemos que cuidar mucho esos detalles, para sobrevivir a las carreteras europeas, y les comento, amigos, la serie Eurodream no ha muerto, estoy esperando a que actualicen el mapa de Promods, para la versión 1.28, que me parece que ya, ya está actualizado, solo voy a checarlo, y lo voy a comprar otra vez, para seguir jugando esa serie, esa gran serie Eurodream, amigos, que les debo, les debemos a los suscriptores, la serie Eurodream, de 50 capítulos, y pues, vamos a terminarla, no, no sé si hacerla de 40, probablemente la recortemos, porque siento que, miren, esa cisterna es como la que está en el euro, la nueva de la 1.28, esta cisterna que tiene este camión de la derecha, es la que acaban de meter, está muy padre, me gustó muchísimo, todavía no la he usado, y, pero me gusta mucho, vaya, estoy pensando en pintarla, cambiarle el color, y vaya, no, va a estar bastante interesante, vamos subiendo, amigos, vamos de subida, con este autobús, tenemos mucho peso por los pasajeros, igual y son muy pocos, eh, son bastantes pocos pasajeros, los que tenemos a bordo, entonces, no hay por qué preocuparnos por eso, uy, tenemos el blinker, verdad, teníamos prendida la direccional, y no me di cuenta, vamos a una velocidad muy moderada, 96 kilómetros por hora, vamos calmados, amigos, muy, muy calmados, completamente relajados, con control crucero, miren la bocina, jaja, y voy a mandar saludos, saludos, Jairo Palma, Ramón López Font, Jairo Díaz, y Ricardo Barreto, uy, precaución ahí, Gonza Castilla, saludos, Juaco, Juaco, bien, 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 uy, no te salgas, no te salgas, no te salgas, bien, es lo que les comento, amigos, las físicas, y por aquí me van a parar, amigos, me van a parar, tenemos que parar aquí, es una inspección, una inspección nos van a hacer, amigos, frenale, 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 nos van a inspeccionar el autobús, amigos, vamos a ver qué nos va a hacer la policía, wow, uy, bájale, bájale, sí, vamos muy rápido, lo siento, nos va a revisar la poli, los puercos, nos van a quitar 200 pesos, licencia, documentos del vehículo, no tenemos luces, no teníamos luces, y triangle hazard, y triángulo de precaución, creo, bueno, vamos bien, amigos, vamos muy bien, strapped, no sé qué significa strapped, solo nos faltaron las luces, y las luces, no sé cómo activar, ya tenemos luces, amigos, lo he configurado, y ya tenemos faros, teníamos los faros apagados, completamente apagados, amigos, prendemos las luces altas, no se crean, vamos a prender las bajas, prendemos luces bajas, y continuamos con nuestro viaje, nos faltan 139 kilómetros por recorrer, un viaje no tan largo, nos vamos para Erfurt, una ciudad muy conocida en Alemania, después de Berlín, después de algunas otras, pero igual, y es de las más conocidas, un lugar bastante turístico, sin dudarlo, y vamos a ver qué nos espera el camino, bien, es de noche, ¿qué hora es? las 48 pm, no entiendo amigos, ¿qué horas son las 48? y tenemos que llegar a las 36, vamos a llegar a las 36 horas, ¡oh, no te salgas, no! ¡oh, y chocamos bien duro! chocamos con un, un fantasma, no me lo puedo creer, un accidente muy grave hemos tenido, cámbiate de carril, métete aquí, ¡uy, precaución con el bus, viene un bus, viene un bus, bien, dame lugar, gracias, venía, miren, tenemos un túnel, jamás había entrado a un túnel en este juego, está muy interesante esto, un túnel totalmente cilíndrico, se ve muy interesante, se parece a los de Escandinavia, y bien, se puede ver que el vidrio está como un poco sucio, un poquito empañado ahí, uy, se están rayando los vidrios, se están rayando los vidrios, apágalos, apágalos, esto no es un Formula 1, dice, un Formula 1, no, no es un Formula 1, le están agregando muchísima simulación al juego, los vidrios se rayan, si los estamos tallando sin que haya agua, y muchas cosas muy reales, que la verdad me están gustando muchísimo, no, un accidente, un accidente, ¿qué pasó? ¿qué pasó? un accidente amigos, acabo de haber un accidente, wow, casi le pegamos al auto, un accidente en la carretera, dame espacio, uy, bien, desapareció el auto, y continuamos con nuestra marcha, para llegar a Erfurt, a tiempo, completamente a tiempo, vamos a llegar, bien, hoy no tenemos cámara del volante amigos, olvidé configurarla y acomodarla, pero en el próximo video, sí que la tendremos, y me están pidiendo mucho Fernbus, lo voy a traer más seguido, Spin Tars, también lo vamos a traer más seguido, Eurotruck, ya no tanto, y American Truck, también, este sí lo vamos a continuar, pero, no tanto ya, ya no tan seguido, voy a traer los camiones más icónicos, que me pidan, Freightliner, International, Kingworth, Volvo, Peterbilt, esos camiones amigos, los vamos a seguir ocupando en el American muy seguido, va, y también, y Asetto Corsa, es un juego que tengo planeado, subir un poquito más, porque lo compré hace meses, hace meses que tengo ese juego, pero, no lo he subido ninguna vez, ningún día, entonces, me interesa bastante amigos, subir ese juego, tuve algunos problemas grabándolo, pero esperemos que se solucionen, para poderlo grabar también, va, es un simulador de carreras, carreras de circuito, el cual pues está bastante bien, me gusta muchísimo, es como el Project Cars, y tiene gráficos muy buenos, y hay una infinidad de coches también, entonces, vale la pena probarlo amigos, comenten, que autos quieren ver en el canal, que camiones, que camionetas también, comenten amigos, que tipos de videos les gustarían, y pues para empezar a tenerlos, más seguido va, uy, precaución con este auto, se va a meter, se va a meter, y se metió, órale, wow, vamos arriba del carro, vamos arriba de un carro, wow, wow, vieron eso, wow, arriba de un coche amigos, en serio, a ver, algunos de los problemas, en este viaje, los estoy causando yo, pero no todos, no todos los, los contratiempos, sino todos los accidentes, están siendo causados por mí, hay muchas maniobras imprudentes, que me están provocando hacer, y los carros, se avientan, no se frenan, se avientan, si se les acaba el carril, se avientan a ti, y ni modo, muévete, porque ahí te voy, me cambio de carril, vamos en el carril de alta, obstruyendo el paso, a los conductores, que quieren remasar, vamos bien, un túnel, por aquí muy cilíndrico, se están rayando mucho, los vidrios, pero, pues, que podemos hacer, no, no se como apagar los wipers, se van a tener que quedar, así un poco encendidos, uy, vas corriendo, estás corriendo, hay que bajarle, el control crucero, tiene que estar a 80, vamos a bajarle, a 80 kilómetros por hora, solamente quedan, 75 kilómetros, de resto amigos, 75 nada más, bien, ponemos un control crucero, 81 kilómetros por hora, y salimos del túnel, muy bien, bastante bien, empieza a llover otra vez, y se nos hizo de noche amigos, se hizo de noche, nos cayó la noche, ya nos cargó el payaso, nunca se me había hecho de noche, aquí en este juego, pero bueno, ya nos cargó el payaso, uy, tenemos otro túnel, otro túnel, se va a rayar el limpia parabrisas, perdón, el parabrisas va a ser rayado, por el limpia parabrisas, y esperemos que se acabe rápido el túnel, no se puede ver mucho amigos, la visibilidad es muy corta, prendemos las luces altas, bien, prendemos luces altas, vamos a apagarlas, apagamos luces, terminamos el túnel, y quedan 61 kilómetros, ya por recorrer, una ruta no tan larga, hay unas que son como de, 500 kilómetros, que la verdad, si, toman muchísimo tiempo, son más largas, pero bueno, a ver si algún día, en algún directo, cuando tenga internet, bueno, nos aventamos una de esas, y por aquí tendremos, que cambiar al carril derecho, vamos a cambiarnos de carril, bien, 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 uy, frenale, 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 porque te vas, frena, porque te vas amigo, no quiero que te vayas, bien, pues, a pesar de los accidentes, que hemos tenido amigos, contratiempos, y demás, en la ruta va bien, algunos problemas, con los pasajeros, que son muy quejosos, y muy miedosos, nunca se habían subido, a un vehículo, de alta velocidad, pero bueno, hay que acostumbrarlos, no, hay que prepararlos, para la vida, no jodas, muy bien, con que distancia, nos le pegamos, al carro, vamos, muy pegados, a este gran coche, un coche muy ancho, parece ser un Cadillac, de estos antihuitos, bueno, ni tanto, ni tan antihuito, que digamos, nos metemos al carril, con completa libertad, como la estatua, de la libertad, se cambiaría, de carril, bien, 42 kilómetros, de resto, nos estamos acercando, y vamos a llegar, completamente de noche, algunos de los, pasajeros, y yo creo que, han de estar dormidos, descansando, porque van a trabajar, vaya, van a trabajar, algunos están de vacaciones, pero algunos van por trabajo, y tienen que ahorrar energía, para estar a full, en el día siguiente, y vaya, bien, no, apagamos el motor, apagamos el motor, amigos, se nos apagó el motor, no lo puedo creer, no puedo creerlo, tenemos que pararnos, me tendré que parar, nos vamos a tener que parar, amigos, para ponerle neutral, porque ya, ya nos cargó la migra, a ver, vamos a pararnos, y tenemos neutral, tenemos nuestro autobús, prendido, bien, continuamos, que ya solamente, nos quedan 30 kilómetros, por recorrer, checamos el mapa, amigos, aquí tenemos el mapa, bien, solamente nos falta, dar una vuelta, por aquí, para entrar a la ciudad, y llegamos, estaremos llegando ya, a Erfurt, completamente de noche, Erfurt, Erfurt, Frankfurt and Main, Klangford and Wurtherse, Berlín, y muchos lugares más, Rostock, Kiel, y bien, por aquí damos un pequeño giro a la derecha, verificamos que no venga nadie, por nuestro gran espejo retrovisor, que nos ha hecho un gran favor, uy, no puedes manejar derecho, dicen, es que como les comento, amigos, las físicas aquí son muy malas, y, hay que saber maniobrar, muy inteligentemente, para que no se quejen de Tima, ya cambió el semáforo, vámonos, bien, wow, nunca había hecho una ruta de noche, y con lluvia, una ruta muy peligrosa, las otras rutas que habíamos hecho, eran de día, eran este, eran sin lluvia, pero ahora, de noche amigos, está peligrosa la cosa, la cosa está peligrosa, uy, tenemos que cambiar de carril, antes de que venga alguien, órale, vean como se va a aventar, vean como se va a aventar, ah no, miren, si se aventó, y bueno, pero porque tiene, tiene espacio, les apuesto a que si yo hubiera ido adelante, al parejo de él, aún así, se me hubiera dejado venir, se hubiera dejado caer, y bien, pasó un carro deportivo, lo vieron, un carro deportivo ahí, hay carros deportivos, los acaban de meter, porque antes, no estaban en el juego, eh, no había, bien, ya nos cargó, el payaso, plaz, métanle por favor, métele, métele por lo que más quieras, no me dejes, yo no me quedo aquí amigos, uy, si me quedo, no saben que, yo me paso el semáforo, lo siento, pero, fueron muy lentos, y a mi no me gusta eso, wow, ¿está tomado? ¿por qué maneja así? no, pues, me tomé la receta amigos, la receta mágica, pericos, coca cola, uy, órale, red bull, aspirinas, sed almerc, vive 100, café, y todo eso junto amigos, es una bomba para no dormir, uy, está en verde, está en verde, está en verde, está en verde para derecho, y en rojo para la izquierda, pero como vamos derecho, podemos continuar, estamos en la ciudad amigos, tenemos una tienda, tenemos tiendas, tenemos muchas cosas, en Alemania todos son ricos, y pues tienen muchas cosas, no se creen, hay de todo aquí, pero bueno, igual es una ciudad, un país muchísimo más desarrollado, y esta ciudad, Erfurt, es de las principales también, no viene nadie, vámonos, wow, ahí se había un carro, pero no le hice nada, ahí está, daremos una vuelta por la izquierda, para entregar a nuestros pasajeros, y de ahí nos vamos al hotel, a dormir, una ruta muy cansada, se me hizo cansada, porque es de noche, es de día, este tipo quiere leer, a ver, ya vamos a llegar amigo, ya para que lees, a ver, no, pues lo siento amigo, pero no vas a leer, porque, ahí la tienes, ahí la tienes amigo, bien, le prendimos las luces, para leer, ya va a poder leer, este compañero, ya vamos a llegar, pero bueno, mugres, 10 rengloncitos, que se alcance a leer, pero bueno, el título del libro, verdad, nada más, damos vuelta por aquí, por la derecha, uy, rompimos un cristal, no, no vengo tomado, así manejo amigo, amiga, y por aquí, damos vuelta por la izquierda, voy a omitir el semáforo, porque, porque no me gustan, y no viene nadie, bien, este está en verde, wow, 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 joder, ahora por la derecha amigos, wow, no me lo puedo creer, voy drifteando, como la haría Toretto, driftea como Toretto, aunque nunca he visto, que Toretto driftee, pero bueno, es que es un servicio express amigos, estos autobuses, tienen equipados motores, de más alta calidad, y, wow, apagamos el motor, ponemos neutral, y, bajamos del vehículo, bien, abran las puertas señores, que vomite, quien tenga que vomitar, que le hable a la policía, y hay un poste, en serio, nos paramos donde está el poste amigos, bueno, abrimos las puertas, y ya se han bajado, hay que abrirles las puertas, del equipaje, saquen sus tiliches, porque este conductor, se va a ir a dormir, y le daremos a logout, verdad, creo que si, tenemos que darle a logout, vamos a entrar al bus, nos sentamos, y damos a logout, bien amigos, terminamos la ruta, bastante bien, wow, bueno amigos, nos vemos en la próxima ruta, en el próximo video, si quieren más Fernbus, comentenlo, y lo traeré mucho más seguido, y saben que, disculpen, disculpen por manejar tan alocado, saben que, tengo que corregir eso, nos vemos, adiós, y lo traeré, y lo traeré, y lo traeré, y lo traeré. Gracias. Gracias.